Un buen día, ahora vamos a ver cómo crear automáticamente contenido para publicarlo en un blog o podría ser en un vídeo de youtube y que nos permite esto, si tenemos monetizado nuestro blog vamos a ganar dinero y si tenemos monetizado youtube igualmente vamos a ganar dinero y reducir el trabajo en la creación de contenido, por ejemplo acá estoy en la página de openEye, voy a probar chat gpt o gpt y aquí le puedo preguntar absolutamente todo, en este caso le voy a decir que me dé las mejores recomendaciones para ganar dinero en internet, mejores recomendaciones para ganar dinero con un blog, enter y aquí me genera las recomendaciones y podemos ver cómo me está creando automáticamente contenido, inclusive le puedo decir que modifique la forma de escribir, por ejemplo dime lo mismo para que entienda un niño y me va a generar otro contenido, bueno entonces si yo estoy de acuerdo con el primer contenido simplemente lo voy a copiar copiar y lo puedo ya publicar directamente en mi blog, previamente debo revisarlo aunque esté bien la redacción y el contenido sea el adecuado para mi público o puedo decirle a chat gpt que me modifique acorde a mis necesidades el contenido, entonces por ejemplo acá ya está para que entienda un niño, esto bien lo podría poner directamente en un blog pero si deseo crear un vídeo automáticamente con todo este contenido entonces me voy acá en fliki.ai, puedo ingresar con mi cuenta de google, facebook u otras opciones, voy a ingresar con google, me voy acá en new file y le digo un vídeo entonces le voy a decir cómo ganar dinero con un blog, clic en crear y acá ya me da el título, acá puedo agregar una nueva sección y pegar el contenido control v y ya tengo todo el contenido que me generó chat gpt entonces si le doy play podemos ver lo siguiente como ganar dinero con un blog, vemos que ya me cambió la voz a español, ahora puedo cambiar la voz por ejemplo si deseo que en el segundo párrafo ya no sea la voz por ejemplo en español, en este caso de andrea sino en chain voice por ejemplo de un hombre, Luis aceptar, le doy play, aquí hay algunas recomendaciones para ganar dinero con un blog y ya tenemos una voz de un hombre y así puedo modificar el resto del guión según como yo crea conveniente y he puesto una voz variada por ejemplo, ahora para las imágenes por ejemplo cómo ganar dinero con un blog, bien acá en chain image video hay una múltiple cantidad de imágenes libres de derecho de autor, puedo buscar por ejemplo para dinero tengo imágenes de dinero voy a seleccionar una o en su defecto me ubico en el segundo párrafo y le pongo auto pic video y de acuerdo a las palabras claves que tengo acá me va a buscar una imagen o vídeo podemos ver y así hago con el resto auto pic video y vemos que ya tengo todo el contenido por ejemplo le voy a dar play, aquí hay algunas recomendaciones para ganar dinero con un blog, monetizar con publicidad, puedes colocar anuncios de google adecense o de otras redes publicitarias en tu sitio web para generar ingresos, marketing de afiliación y así me genera ya el vídeo, puedo ir modificándolo o acoplándolo a nuestro gusto, una vez que estamos listos vamos en video settings y vamos a decirle por ejemplo en el tamaño si quiero para instagram twitter liking o para por ejemplo tiktok o los youtube short o en landscape por ejemplo para videos normales de youtube, le dejo esta, acá algunos efectos efectos de zoom y si quiero subtítulos o no, cuando haya configurado todo le doy en guardar y el paso final simplemente sería exportar nuestro vídeo aquí me dice que tenemos casi seis minutos me crea el vídeo lo descargo y esta es una muy buena forma para generar contenido automáticamente sea para un blog directamente o para un vídeo blog subilo en mi canal de youtube muy bien esto ha sido todo lo que les quería indicar pero que sea de su agrado de su utilidad y más que todo sea una herramienta que les permita optimizar o facilitar su trabajo para generar contenido sea textual o en vídeo si te gustó este vídeo no olvides darle una manito arriba suscribirte al canal muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad